La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Y ahora vamos arriba! ¡Eh, eh! ¡Cuál es la vida! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ey, sí, sí! ¡Viva! ¡Linda caballana! ¡Sin suerte que no quiera! ¡Linda caballana! ¡Sin suerte que no quiera! Nunca puedes invitar, quiero bailarte, quiero bailarte, una tancancita. Nunca puedes invitar, quiero bailarte, quiero bailarte, quiero bailarte, quiero bailarte, una tancana, 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 una tanc ¡Arriba se vuelve! ¡Pintograva! ¡Y le ha ido picando! ¡Y le llegó! ¡Llegó a Lidraja! ¡Uno! ¡Llegó a Lidraja! ¡Vamos a gozarse! ¡Así! 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 ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Salud muchachos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Llegó a Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! ¡Ajuntos nuevos! ¡Eso pasa! ¡A pedirme a él perdón! ¡Iso! ¡Cernos nuevos! ¡Ai A Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! ¡Llegó a Lidraja! porque así ya va a ser los niños ¿Dónde está la gente que se refazó? ¡Losanía de Nicolata! ¡Losanía de Nicolata! ¡Así! 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 ¡Fuérate! ¡Loseta de la boteza! ¡Losanía de la boteza! ¡Losanía de la boteza! ¡Losanía de Nicolata! ¡Losanía de Nicolata! ¡Losanía de Nicolata! ¡Suscríbete! ¡Losanía de Nicolata! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!